Fabio maquilla a mí y yo lo maquilla a él Ya veis que Fabio, mirad que queda de entusiasmo Le hace super feliz la idea Tengo aquí ya Todas las vainas Ay, que cara de felicidad Pero por favor, que bella mi amor Luego le voy a rapar el pelo y le voy a rapar la barrita Pero por qué me pones antijeras en la nariz Esto ha sido una vendetta porque no quería maquillar La madre que te parió